¿Tu nombre completo cuál es? Procter Luis Carlos Abramón ¿Cómo te dicen? Cuatro ¿Cuántos han participado en el asalto al cambista? Cuatro ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le dicen a los cuatro? Arrona, Armiguita y Fito ¿Quién manejó la mota María? ¿Quién era el caño de la mota María? Yo ¿Quién iba atrás tuyo? Arrona ¿Quién le dispara al cambista? Arrona ¿Quién iba en la moto roja? Armiguita ¿Él era el caña? No ¿Quién era el caña de la moto roja? Sí ¿Quién se lleva el billete? ¿Quién se lleva el chaleco? Armiguita ¿Después del asalto, a dónde se van? ¿A qué base? De cada uno a su... para su monte ¿Su monte de quién? Cada uno a su casa, cada uno ¿Quién se lleva el guante? Nacho se descolgó con su guante Nacho se descolgó con su guante Dime Nacho se descolgó con su guante ¿Quién se lleva tu moto María? ¿Tú te llevas de la moto? Sí ¿Dónde le encalentaste? ¿Dónde queda tu casa? Con los huecos Con los huecos ¿Qué tipo de arma utilizan en ese asalto? No, no lo hubo muy bien, creo que era una pistola ¿Quién tenía la pistola? Arrona ¿Quién le dispara al campista? Arrona ¿Ah? Arrona ¿Dónde ocurrió ese robo? Pasaje Z Pasaje Z ¿A qué altura más o menos? Ahí en el trono de desayuno Bolognesi Con Alfonso Garte ¿Quién le pone la información? ¿Quién le da el dato? No, a mí me suena a la chamba ¿Quién te jala a la chamba? Mi amigo Ronald Mi amigo Ronald ¿Cómo le dice de Ronald? ¿Cuál es su nombre completo? Nacho ¿Nacho? Así le dicen, Nacho Y a ese tal Fito ¿Quién? ¿Cómo se llama? Pero su nombre completo ¿Cuál es? No, no sé ¿Qué tipo de arma? ¿Cuántas armas emplea? ¿Tú estabas con arma? No, con nada ¿Y cuántos se llevan ahí? ¿Cuánto fue el botín? No sé la verdad ¿Cuántos te andaba a ti? Nada ¿Y por qué no te andaba nada? No había nada ¿Ah? No había nada ¿Quién tiene? Que no había nada ¿Quiénes bajan a cometer el robo? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Esperando con la moto prendida? ¿A qué distancia del asalto? Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás ¿Ah? Ahí nomás ¿A qué hora se reúnen para planificar eso del asalto? No, no, no sé A mí me llamaron Para manejarlo Y yo pedí ¿A qué hora eran? A las 7 creo ¿7 de la mañana? Sí ¿Dónde se reunieron? Ahí en la plazuela En la plazuela del 50enario ¿A qué hora eran los de los de los de los de los de los de los que se reunieron? Gracias.